Hoy está cebando Tincho Kangaroo, se le va a sumar para mí uno de los mejores maridajes que tiene que ver con la gastronomía que es el mate Exactamente Que es el mate amargo con algún postre como por ejemplo un tiramisú Y si es, sobre todo, de J y D postres, mucho, mucho mejor Yo le voy a poner la cucharita acá con la que tomo café Se la voy a ir pasando a mis compañeros y compañeras ahí para que vayan probando el tiramisú Y felicitar y agradecer que están aquí justamente Jenny Díaz junto a David William de este emprendimiento que tenemos aquí Gracias por venir Gracias por el partido Muchas gracias por venir Nos gusta siempre tratar de acompañar los emprendimientos locales que ya están instalados Mirá como le está sacudiendo pero con una pala mecánica ¿Qué tal está? Está buenísimo Con la cucharita que esa... Sí, sí, corre peligro Se complica con la cuchara Hay que tratarla con cuidado Vamos a ir al origen, ¿no? Al comienzo de la idea de J y D postres ¿Cómo nace? Cualquiera... Es una charla, así que cualquiera de los dos habla ¿Quién quiere hablar? Bueno... No se mene Nosotros comemos, ¿eh? Empecé a hacer el postre como para darle un gustito a mi señora Muy bien Y bueno, después de un intercurso del tiempo a ella se le ocurrió la idea de hacerlo para la venta ¿Lo hacías de manera casera en tu casa como gusto familiar? Sí, sí, lo hacían las bandejas grandes para que rinda para la casa pero no duraba nada Claro, totalmente Y después se le ocurrió la idea y bueno, ahí empezamos ¿Eso cuándo fue? Y esto fue... Siempre me dediqué a la comida O sea, más que nada a la venta ambulante Así que... Como se había puesto difícil, él se quedó sin trabajo Yo por tener los dos nenes que tengo Soy de las que le gusta estar con sus hijos y acompañarlo y no perderme de nada Siempre me dediqué a la venta ambulante Por un tiempo la dejé, que fue durante la pandemia Y después retomamos con el tema de los postres Porque era algo fácil de hacer, práctico Obviamente la mejoré un poquito Porque me gusta tener lo que se diría el toque especial de lo tuyo propio Así que después con una comadre, que vendría siendo mi comadre Me sugirió lo de las chocotortas Y ahí salió las chocotortas Una bomba Muchas gracias Y yo lo animaba mucho a él Porque él también se había quedado sin trabajo desde el principio de año Se dedicaba a otra cosa y no se animaba Él es muy tímido Y yo le decía, todo te sirve La calle te sirve, capaz te sale otro trabajo mejor Pero trabajar por tu cuenta Siempre fui muy... Autónomo Sí, muy, muy Y él decía, no, pero no me sale Pero yo lo animaba Porque le digo, no sabés las oportunidades Y incluso vas a conocer más gente De paso salís de casa Para que no estés tan encerrado, le digo Y bueno, yo por problemas de salud No, ya no puedo salir Y así que los acompañan los nenes Cada tanto O va él el más chico O va el más grande También para que sepan lo que es salir y ganarse el peso Como sería Así que... No, y re bien Y no hace ni dos meses que arrancamos con esto Con esto en particular Y ya vamos más de 300 potes vendidos Ah, bueno Entre Face, Instagram Incluso él ha publicado en Market Play También También se ha vendido mucho por ahí Vamos a cualquier hora A veces nos... Viste que con el tema de esto de la... De la política Se quedaron sin abastecimiento y demás Y uno de los ingredientes principales del tiramisú No había ¿Cuál es el principal? El mascarpone El mascarpone, claro Si no es el mascarpone no... Claro, es como que no es tiramisú ¿Y volvió? No Nos recorrimos las tres sucursales de la anónima Y encontramos... ¿Almacenes? Sí, del cerro Que fue donde los más nos salvamos Porque ahí tenían dos en un lugar Tres en el otro Y así Recolectaron ahí Sí, ahora ya volvió Así que hasta cerra Fuimos a conseguir No podíamos conseguir Mirá vos Pero no nos quedamos sin abastecimiento Porque siempre es como que... Siempre digo Hay que tener un plan A, B y C Nunca te podés quedar sin esto Más porque siempre la promesa de nuestro logo es Todos los días O sea, no hay un día de descanso Ni el día de la madre Cuando llegamos el día de la madre, por ejemplo Llegamos y ya teníamos cuatro o cinco pedidos hechos Así que llegó Estoy llegando del lago Preparo y sal y te llevo Total Así que... Yo para consultar ahí Porque esto arrancaron con J y D postres Pero también nombraban que había un camino Un recorrido antes Sí ¿Nos podés contar ahí un poquitito Referido a ese camino Dentro de la gastronomía también? Sí, 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 obvio ¿Cuál fue? La pregunta es aprovechar Para aprovechar yo y comer esto Dale, muchas gracias Sí, fueron desde que me quedé embarazada De mi hijo mayor Al quedar embarazada Yo no tenía trabajo No tenía el apoyo de ningún familiar Solamente incluso de mis maestras de la escuela ¿Cómo hago para seguir yo después de esto? Cuestro atención ¡Qué rico! Muchas gracias Embarazada No tenía ni tarjeta social Ni asignación Ni nada de eso Uno de mis colaboradores y guía Que fue en ese momento mi salvador Fue Nicolás Aucet Sí, claro Él fue quien me dijo Te doy dos kilos de harina Un sobre de levadura Un kilo de grasa Y arranca Y yo le decía Viste, porque no podía salir sin libreta Era todo un tema Hace diez años atrás Era peor Y yo le digo ¿Pero y qué hago Si me llegué a agarrar La dromatología? ¿Viste? Y yo le decía Bueno, mandámelo a mí Y un día Yo re inocente Vendiendo con mi panzota Ya de seis, siete meses Voy y me meto A la oficina de dromatología Directamente Y me dice ¿Vos sabés qué oficina es? Me dice el señor Yo le digo No señor Disculpe Le digo Es broma Soy de dromatología Y yo Uy, no Bueno, pero yo quiero sacar la libreta Le digo ¿Cómo se hace? No, porque ¿Sabés qué? Te estaría dando Le estaría robando el lugar A la panificadora ¿Y quién es el responsable de vos? Me dice Que se yo Me empezó a atacar Me fui llorando Me acuerdo Y lo llamaron a Nicolás Y me dice Vos seguí Vos no le aflojes Listo Yo seguí Seguí Obviamente no me metí nunca más ahí El señor Después yo me lo crucé Y obviamente Le dije que yo no tenía nada En contra de él Y que yo no le andaba Arrobando el lugar a nadie Porque lo mío No conocías por ahí Hasta ese momento Los protocolos como era No, no Y aparte tampoco Te daban tanta facilidad Para hacerlo tampoco Este Después ya tuve a mi hijo Seguimos Seguimos Estuve en el Kumelkamp Por un tiempo Seguimos No tenía ni para el carrito Paola Lipian Ella era la que me guardaba Los pesitos Por pesito Para Para como es Para juntar el carro Que le compré Un terrible carro Que fue una de las Mis mejores inversiones Que hice Pues salía con dos bolsos Que yo misma hacía Incluso hasta lo último Los hacía yo Los bolsos Hacía bolsos así Más o menos Enormes Con de media docena Y después con bolsas De una docena Mirá Me recorrí Todo Esquel Todo Esquel Prácticamente Me hice muy conocida Hay gente que hasta Los días de hoy Panele que vamos Vendiendo así juntos Y dice Ay vos sos la checa del banco Ahí voy a eso Cuando Viste que había frío Lluvia Nosotros salíamos igual Nunca fue una excusa El Hay nieve Cuando se me enfermaban Los nenes Lo único Era la única excusa Que incluso Voy a nombrarlo Porque él fue una de las personas Que también atienden En un lugar público Y él me salvaba Luciano Tureo Luciano Tureo Sí Él trabaja ahí Enfrente de ANSES Donde hacen Logos de madera Algo así Personalizados Él me salvaba las papas Y nunca me quería cobrar Lo que es el día Porque yo le decía Por favor Me podés dar una mano Y vemos Sacamos un porcentaje De las tortas Que vos vendas Y las vendía todas El chaboncito Así que Espera ¿Con las tortas No continuaste? No porque Después ya Como que intenté Cambiar un poco El rudo Sí Porque era mucho Mis muñecas ya no me dan Estoy vieja Me quedó incluso Hasta resentida Porque amasaba Uno O sea En el mes Amasaba 75 kilos De harina Más o menos Así que Y eso fue como que Viste que después De la pandemia No te dejaban salir Tampoco Entonces Mi nene era asmático También se complicó Por ese lado Yo pude Comprarme la moto Así que digo Bueno Hay una gran inversión Eso Una gran inversión Así que digo Bueno Quedan los nenes en casa Donde Resguardados Como digo yo Resguardados Tranquilos Así que Sin ningún apoyo De ningún familiar Empezamos a salir A vender yo sola Cosa que los nenes Sea más rápido Y los nenes en casa Para que no se sigan Pasando de frío Ni nieve Ni demás Así que bueno Y hace un año Que estoy con él Él se dedicaba A lo que era La Trabajaba en una fábrica Que era de cinguería Y de venta de materiales De construcción seco En la parte de construcción Más que nada Tenías experiencia Perdón David ¿Alguna experiencia Antes en temas Relacionados a la gastronomía Más allá de cocinar En la En la Digo En casa ¿Tenías alguna experiencia? No Aparte de cocinar en casa Cocinar y comer Aparte de eso No hacía nada Siempre estuve en construcción Y trabajando En ese estilo ¿Y con qué te encontraste En el mundo De empezar a Trabajar en la gastronomía? Un mundo totalmente diferente Primero con mucho miedo De salir De poder hablar Y relacionarme con la gente Era algo que nunca había hecho Que en el propio laburo Por ahí ¿No? Con el compañero de trabajo O sea Salir y hablar con la gente De promocionar De vender Nunca había hecho Con un miedo terrible Pero bueno Con el compañero de gente Me estaba en mi chingera Salí Me fui animando Y bueno Me fui dando re bien Pero quieras o no Así hago como un paréntesis Dentro de la gastronomía Pero está bueno Lo que decía tu compañera También Y lo que estás diciendo vos También esta cuestión De salir a A buscar el mango Hacerlo Y salir a buscar También te va generando Una herramienta nueva De vincularse Para los que somos De alguna u otra manera O tenemos una timidez Esa cuestión Te enfrenta sí o sí A ponerte A generar herramientas De comunicación También ¿No? Sí Sí pasó que También me salieron Más trabajos Cuando yo Genial Cuando empecé a salir así Me ponía a charlar Con gente por ahí Que tenía las ropas rotas Y cosas así Y bueno También me daba maño Para arreglar Todas esas cosas Me salieron Otros trabajitos Así que Y seguís con esa idea O sea Si aparecen trabajos También se vinculan ahí Por ejemplo Hago un paréntesis más Más allá de lo que es Construcción Cinguería Etcétera Cuestiones mecánicas También que se pueden Comunicar también Al mismo número Mecánica Electrodoméstica Sí El aparato electrodoméstico Y un poco del automóvil Ah también Lo más básico Digamos Y con la harla de Davidson Que tiene también Te das una La mano también Para la moto Sí Buenísimo Me gustaría que nos compartan No dar el secreto No dar el secreto Pero ¿Con qué insumos Trabajan para hacer Estos ricos postres Que tenemos aquí De J Perdón De J Postres J y D Lo que suaviza Ponerle la crema De un comensal De él Un cliente Que se hizo él Que le Contale vos Vamos a ver La experiencia La del que dijo Que le caían más Los postres Y las cosas Ah Es de ¿Cómo se llamaba La casa De la venta de comida De animales Ah ¿De Blandia? No Para no Animal Propio Estaba en el Kiney De la plaza Sí Algo así se llama Exacto Bueno Estos días Trapasamos Le vendimos Vale Le vendí yo Me dijo Que estaban Exquisitos Estaban muy suave ¿Cómo te digo? ¿Qué animal? Digo El tipo Que vendía alimento Justo pase así Para Yo siempre Agarro Les vendo Los primeros Que son nuevos Les vendo Y al otro día Le digo Que voy a pasar Para ver Su reacción Su reacción Su comentario Y justo pasé Y me dijo Que estaban Espectacular Exquisitos Suavecitos Lo único Que para su gusto Un poquito más de café Pero Estaban espectacular Y eso Si los comió A los dos A la noche Me dijo Y no le cayeron más Así que Estaban espectacular Para Pregunto que me sale De lo que están haciendo ahí Además Del postre O los postres Estándar Uno puede Si uno tiene Un pedido Con tiempo Pedir un poquitito Menos de algo Un poquitito De algo más Tenemos ahí También No lo voy a nombrar Porque él es muy Cuidadoso Con eso Cauteloso Pero él decía Él cuando le ofrecimos Le dijimos Que lo que tenía Y demás Y dice Yo no como azúcar Y me dice Pero quiero una bandeja De un kilo Ok Le digo Bueno Le puedo prometer La crema O lo que vendría siendo Lo que le da el sabor Al tiramisú Sin azúcar Pero las vainillas Y el chocolate Ya no le puedo hacer tanto Claro Si va a estar complicado Para sacarle la vainilla Sí Es como que La vamos a raspar un poquito Para sacar el azúcar Intentamos hacerlas caseras Y fue un tema Nos salieron Así que no las pudimos hacer caseras Después nos pidieron Por ejemplo La bandeja de un kilo Fue gracia Ay no sé si decirlo Pero bueno Lo vamos a decir Lo vamos a mandar un poquito Al frente El dueño de Optica Pehuen Él fue el primero Que nos pidió Las bandejas de un kilo Todo empezó Justo habíamos tenido Un mal día Ese día Porque él me dice Nos dijo Un miércoles Nos contó Nos contactó Porque él pasó a vender Y yo le digo Yo los hago Ya me conocía Por las tortas Y me dice Bueno Tráeme El viernes Y si me gustan Porque vos ya sabes Cómo soy Dice Él es muy Puntilloso Sí Exigente Sí Y me dice Te voy a encargar Para el sábado Porque tengo un evento Importante Y vamos a Vamos a hacer Como diez Bueno Nos pasamos el viernes Le vendimos Uno y uno Le vendí yo Y no nos llamó Estuvimos una mala situación Ahí en casa Con nuestra X Sí X persona Y le digo a él No nos llamó No le gustó Pero yo le dije Que me llame Si no le gustó ¿Qué le pasó? Viste Bueno Listo Al otro día A las ocho Me desperté Re temprano Re ansiosa Nada Nueve Nada Diez y algo Nos llama Un número desconocido Me dice Hola Soy Facundo El de la óptica ¿Sabes qué? La verdad Mejor tiramisú Que probé en mi vida Espectacular Yo me sentía allá arriba Y me alegró todo Y me dice Bueno Haceme una bandeja De un kilo Nunca la había hecho ¿Cuánto me vas a cobrar? Me dice Y yo le decía Pero déjeme que la prepa Le digo Pero no creo que le salga Más de siete mil A diez mil pesos Le digo Bueno Le muestro Le digo Mira Pesa un kilo Las medidas son esta Esta y esta Me dice Bueno Y después cuando termino Me dice Se me colaron otros más ¿Me hacés otra? Buenísimo Y cuando le dije el precio Me dice Ahí con es Me dice Bueno ¿Y cuánto me sale esa? Siete mil pesos Le digo No Entonces Bueno Se me sumaron otros más Haceme otra Listo Digo Bueno Le saldría Le saldría catorce mil Y lo encontró Re barato Para hacer dos kilos Que ni le sobró Después me contaba Tremendo Que no le sobró nada Y que bueno Y ahí también Mandamos los logos En el tupper Y está perfecto Para que cualquier cosa Que nos quieran pedir Pero bueno Los del kilo Lo hacemos a pedido Pero ahí En un rato En tiramisú ¿No sienten que se ha puesto Un poco de moda Esto de llevar postres Así de Hechos por emprendedores A distintos lugares A cenas Y eventos Sí Creo que sí Porque las cosas dulces Lo que a veces La gente más le gusta Que lo salado Lo salado Es como que tiene Un cierto horario Por ejemplo Cuando yo vendía torta Estuve ocho años Vendiendo Así como que tenía Yo tenía una responsabilidad Era siete y media salir Salga lo que pase Yo siete y media Yo tenía que estar en la calle Y es lo que más se vende Las tortas Ponele Y vos pasabas por las casas Ponele En modo casa Sí Vos decías Bueno No podés pasar a la tarde Y si pasás a la tarde Después de las seis Y si pasás a la mañana Después de las diez Uno de mis clientes O sea Que de las tortas En su momento Era la gente del INTA Ellos compraban siempre Después de las diez ¿Viste? Así Y en el banco Era Yo a veces me iba A diez y media A veces me iba A las una y media Y volvía a la tarde A vender Pero las tortas También se venden Pero lo dulce A la mañana Todavía no lo probamos Salir Pero es que viste Que en la mañana Dicen No Llego a tomar mate Con esto dulce Me descompone Me voy al baño ¿Viste? Así que bueno Dijimos a la tarde Y en la tarde Son las nueve y media De la noche Y todavía están comprando Mira qué bueno Así que Para ir cerrando esta charla Agradecerles El esfuerzo De venir aquí A la radio Me gustaría que nos digan Nos reiteren En qué redes sociales Y cuál es el número De teléfono Al que se pueden comunicar Para pedir Y con cuánto tiempo Podemos De anticipación Pedirlo Bueno Estamos en Facebook ¿Cómo apareció En el sitio? Como Jenny Díaz J-E-N-Y-Díaz Incluso Me vas a buscar Y me encontrás Porque soy como una plaga Soy como una cucaraca Este Y bueno Soy la que más está ahí Pendiente De las redes sociales Siempre Se cuelga un poquito Porque se da vida Hasta el celular No tengo mucho Es reciente Perfecto Va a encarar ahí Con el tiempo Te vas a ir acostumbrando La publicación está Que grande Sí Y después también Nos pueden encontrar En la guía Que estamos ahí Las chicas Nos auspician También auspiciaron Mis tortas En su momento También conocen Él hizo incluso Hasta un trabajo Ahí a ellas Los banquitos De las holdings Él los arregló Así que bueno Y el número Está en mi Facebook Nos pueden escribir Reciéranos Cómo es el número Para Whatsapp 1552 96 61 O si no 1533 1863 Felicitaciones Por el laburo Y bueno Que siga creciendo J-E-D Y acá Estaremos pendientes Para apoyarlos Muchísimas gracias Por su espacio Y por la invitación Dale Muchas gracias Continuamos con la música Aquí en Radio Nacional Esquel